Concurrido, así estuvo el primer ciclopaseo hacia la San José, realizado el pasado miércoles. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una tarde de sano esparcimiento. Excelente, muy buena actitud, gracias a la administración, los agentes de tránsito, policía de infancia y adolescencia, bomberos. Me parece muy bien esta actividad porque descentralizamos la actividad deportiva del escenario y la traemos a un espacio mucho más libre donde podemos tener en cuenta mucha más población, teniendo en cuenta niños de primera infancia y adultos mayores que también veo muchos por aquí haciendo ejercicio. Mucha gente, mucha gente con ganas de salir a hacer actividad física y ojalá podamos seguir haciendo esta actividad más de seguido en el municipio. Diversión, integración y por supuesto la actividad física fueron los protagonistas de la jornada, que sumados al buen comportamiento hicieron que las más de 100 personas que participaron del evento lo disfrutaran al máximo. Me parece muy chévere porque pues todos, la salud de todos está como, o sea, haciendo algún deporte y todos son como felices haciendo esas actividades y vea que se sumaron mucha gente, pues yo nunca había visto tanta gente. Súper entretenida, más que todo que cuando íbamos así todos, todas las personas iban como diciendo vamos, ustedes son los mejores y así echándole motivación a uno, entonces es súper chévere. Se espera repetir estas actividades que descentralizan el desarrollo de la actividad física y que hacen que la comunidad se active de manera saludable.